Dos gardenias para ti Ponles toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir Te quiero, te adoro, mi vida Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo Y hasta creerás en el calor de un beso Y hasta creerás que te dirán, te quiero Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor se mueren Es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer Y es porque han adivinado que tu amor se ha terminado Porque existe otro querer